Quien conduce el Frente Renovador no asumió nunca su responsabilidad como legislador. Fue candidato en el año 2005, fue diputado electo en el año 2005, Sergio Massa, después en el año 2009 se volvió, y no asumió, se volvió a presentar en el año 2009 como candidato al legislador, fue el promotor de las testimoniales y después otra vez no volvió a asumir. Entonces yo lo escuché en boca del intendente de Gustavo Pose hacer esas declaraciones, que me extraña porque como dirigente político lo conozco como intendente, es un gran intendente Gustavo Pose, pero por ahí a veces los procesos electorales hacen que algunos se olviden de la esencia que vienen o de los valores de formación que tienen como dirigentes políticos y se comienza a mentir en una campaña.